Adelante. ¿Por qué eso? ¿Don César? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Me permite sus documentos, por favor? Sí, aquí. El currículo. Bien. ¿Ingeniero comercial? Así es. Perfecto. ¿Dicenza conducir la tiene al día? Sí, al día. Ya, perfecto. ¿Usted está más o menos claro cuáles son los propósitos de nuestra empresa? ¿Tiene un problema? Bueno, principalmente. ¿Tú hubo algún problema llegar acá ahora? No. Estamos un poquito... ¡A mi... ¡A mi... ¡Madre! Perfecto. Aquí están las... Cuidado. ¿Este? Sí, perfecto. ¡Mire, mire! ¡Mire! ¡Muérdolo! ¿Hay alguien? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Aló! ¡Dónde está! ¡Muérdolo! ¡Dónde está! ¡Suscríbete al canal!